Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a compartir la guía para obtener resultados estadísticos del diseño unifactorial utilizando el StatGraphics. Soy la maestra Laurelisa Gassoso-Ortega del Instituto Tecnológico de Sonora. Esta guía tiene como objetivo comparar los resultados del diseño de experimentos unifactorial obtenidos al aplicar un software estadístico para elegir el tratamiento que dé solución al problema de investigación que se está abordando. Esta es una guía dirigida principalmente a los alumnos de Ingeniería en Biotecnología y licenciados en Tecnología de Alimentos que cursan diseño de experimentos y a todas aquellas personas que están interesadas en aprender de las herramientas que utiliza la ciencia para respaldar los resultados de la investigación científica. El procedimiento que propongo consta de 10 pasos, comprensión del problema, esquematización del sistema de diseño donde se identifican los tipos de variables independiente y dependiente, la escritura del modelo matemático, la escritura de las hipótesis estadísticas, el respaldo de la gráfica de la distribución F donde se localizan las regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, la captura de datos en Excel siguiendo la asignación en columnas y filas, el poder trasladar la matriz de datos de Excel a un software estadístico, la posterior aplicación de las pruebas estadísticas como análisis de la varianza y la prueba de comparación de medias, en este caso será Duncan, y la obtención de resultados en tablas y gráficos y su análisis e interpretación. Vamos a ver cada uno de ellos con detalle. Primero, comprensión del problema. Entonces, comprensión del problema consiste en leer el problema, comprender su contexto y plantear la pregunta de investigación. Aquí he seleccionado el problema de ejemplo, efecto en la pérdida de agua de papas congeladas con distinto tipo de empaque. Al leer el problema, vemos que dice que en la introducción, congelar verduras y frutas es cada vez más común y requiere de procesos industriales cuidadosos para que éstas no pierdan las propiedades alimenticias, el sabor original y la calidad sensorial. Por mencionar algunas, la pérdida de humedad de los alimentos congelados es un indicador de la calidad sensorial, de hecho, a mayor cantidad de agua liberada, menor la calidad sensorial del alimento que se congeló. El objetivo de esta investigación fue que se desea conocer si existe algún cambio en la calidad sensorial de las papas congeladas al utilizar diferentes tipos de empaques en el proceso de congelación. Y el desarrollo experimental, brevemente expuesto, dice que se realizó un experimento con papas peladas y cortadas a la francesa, controlándose el tamaño de las papas utilizadas y el tratamiento antioxidante, que se aplicó a todas con el fin de evitar su oscurecimiento. 300 gramos de papa, en las condiciones mencionadas, se dividieron en 15 lotes de 20 gramos cada una, que fueron las unidades experimentales y los tres tipos de empaques utilizados fueron EGAP, que es un completo desechable, EPCA, que son bolsas de polietileno selladas con calor, o EPSI, que son bolsas de polietileno selladas con cierre de plástico. Y dice que estos empaques, que son los tratamientos, fueron asignados al azar a las 15 unidades experimentales en un diseño completamente al azar balanceado. Y una vez empacadas las papas, se congelaron con nitrógeno, que es un método rápido de congelación, y se metieron al congelador a menos 18 grados centígrados, después de unas semanas, se descongelaron lentamente y se pesaron, para calcular las diferencias de peso respectivas, que representa la deshidratación sufrida durante el proceso de congelación. Bueno, leído esto, que es el problema de ejemplo que vamos a resolver a continuación, ya hemos leído, se supone que comprendemos el contexto, y planteamos la pregunta de investigación que he puesto aquí. ¿Cuál es el tipo de empaque que mantendrá la calidad sensorial de las papas durante el proceso de congelación? Y con esto empieza nuestro proceso mental, al escribir la pregunta de investigación, que no se contesta con un sí ni con un no, empieza con un cual, y claramente se establece qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando el tipo de empaque que mantendrá la calidad sensorial de las papas durante el proceso de congelación. Entonces, la pregunta es muy específica, ¿cuál es el tipo de empaque que funciona mejor de los que están planteados aquí? Paso número dos, hay que dibujar el sistema de diseño, identificando los tipos de variables. Entonces, estamos identificando en el centro del sistema a la unidad experimental, que son las papas congeladas. Estamos identificando que la variable independiente son los tipos de empaque, y sus niveles son los tres tipos que se presentan. La variable de respuesta o variable dependiente es la pérdida de agua, que es lo que se mide para saber si alguno de estos empaques tiene el mismo efecto o diferente efecto sobre la pérdida de agua. Paso número tres, se escribe el modelo matemático, que en este caso es un diseño unifactorial, que corresponde a esta representación utilizando la simbología griega o las letras griegas. Y y J, que es la pérdida de agua, es igual a mu, que es la media global de todos los tratamientos, más alfa I. Alfa representa los empaques, y son los tipos de empaques que se nos dan, que son tres, más épsilon IJ, que es el error experimental. Paso cuatro, escribir las hipótesis estadísticas, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y de acuerdo a los principios teóricos del diseño experimental, se escribe la hipótesis nula como la igualdad de las medias. Entonces aquí está escrita la igualdad de medias, y pudiésemos escribir también algunas afirmaciones, como por ejemplo esta, diciendo, las medias de la pérdida de agua son estadísticamente iguales al almacenar en los empaques EGAP, EPCA y EPSI, que son los tres empaques que están en estudio. Y la hipótesis alterna dice que al menos un par de tratamientos es diferente. Y acá lo escribimos como al menos un par de empaques producen diferente pérdida de agua en las papas congeladas. Paso cinco, se dibuja la gráfica de la distribución F de Fischer, donde localizamos esta como la región de aceptación de la hipótesis nula, y la menor región, la de menos del 5%, es la región de rechazo de esta hipótesis nula. Paso seis, capturamos los datos en Excel, asignando una columna para cada variable. Por ejemplo, esta es la variable independiente, tiene una columna. Luego tenemos una segunda columna, que yo recomiendo para las repeticiones, y una tercera columna, que es donde se escriben los resultados de la variable dependiente o variable de respuesta, que en este caso es la pérdida de agua. Entonces, los datos muchas veces los encontramos en el caso de los libros, de ejercicios organizados por el espacio disponible en estos documentos, y entonces hay que reorganizar los datos en el Excel, utilizando una columna, como comenté ahorita, por cada factor en estudio, otra columna para las repeticiones, y la última columna, o varias columnas, si hay varias variables de respuesta. Entonces, cada una debe de quedar en esta forma. Este es el formato o matriz de datos en Excel. Paso número siete, hay que copiar y pegar la matriz de datos en el software estadístico que se vaya a utilizar. Yo más en otro video les voy a presentar cómo vamos a hacer estos cálculos. Paso número ocho, vamos a aplicar las pruebas estadísticas de análisis de varianza y la prueba de comparación de medias. Aquí les presento las ecuaciones que corresponden a la tabla análisis de la varianza. En la primera tenemos esta columna, que son las fuentes de variación, que son los tratamientos en estudio, y el error que es epsilon. Acá en el interior están las ecuaciones, que se llama suma de cuadrados, luego tenemos los grados de libertad, el cálculo de los cuadrados medios, y luego el cálculo de f, que es la razón de varianzas, y finalmente el cálculo del valor de la probabilidad. Y bueno, se recomienda utilizar la prueba de Duncan para la prueba de comparación de medias. El paso nueve, vamos a ver en otra presentación cómo obtener resultados en tablas y gráficos. Las gráficas, que es la tabla análisis de la varianza, la tabla de medias utilizando la prueba de Duncan, y las gráficas de la representación de las medias. En el paso número diez, al rato vamos a regresar aquí, vamos a analizar e interpretar los resultados que anteriormente se exponen. Bien, entonces ahorita, llegamos hasta aquí, les presento referencias bibliográficas de apoyo, y esta es la primera parte, donde estoy presentando los diez pasos para resolver problemas de libros, o bien, si tú tienes los datos de tu proyecto, de tu tesis, que puedas aplicar estos mismos pasos. Bien, soy la maestra Laura Gasos, y quedo a tus órdenes para tus dudas. Gusto en saludarte. Gusto en saludarte.